Buenas tardes, sábado, un día espectacular, sol me van a dar un poco oscura porque mi cocina es muy muy luminosa pero bueno, acá estamos, firmes, 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 haciendo que hoy unos pancitos de grasa tengo grasa de cerdo, buenísima, que es muchísimo mejor que la grasa vacuna grasa de cerdo que derretí, 70 gramos de grasa unos pancitos muy fáciles, ideales para el sábado, para la picadita, para comerte algo, un sanguchito, lo que sea rápidos, ricos y fáciles ya vamos a volver con los episodios de cocina, ahora tengamos un poquito de paciencia vengo metiéndole muchas recetas, pero estamos a pleno, con mucho trabajo tengo medio kilo de harina, vamos a hacer la proporción para medio kilo de harina ahí vamos, sal, para medio kilo de harina son 10 gramos de sal yo le mando a ojo, ahí va levadura fresca, es fresca, perdón, seca, 8 gramos si no, un pancito de unos 20 gramos de fresca de fresca, si digo bien, hoy estoy trabada y una muchachadita de azúcar en lugar de usar, si usan la levadura fresca me vengo a la masa, ahora tengo agua tibia para esta cantidad se supone que son aproximadamente 300 centímetros cúbicos de agua, es lo que lleva medio kilo de harina por ahí, pues lleva un poquito más o menos, según el lugar a donde vos estés y por la grasa que le vamos a poner vamos a prender la masa ahora, vamos a incorporar el agua tibia ahí vamos, les aconsejo siempre de a poco si yo les digo 300, no le manden los 300, o sea que vayan de a poquito y le van incorporando y la grasa de cerdo redetida 70 gramos que también la vamos incorporando ahí de a poco esto se tiene que formar una masa amasar, 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 amasar unos 10 minutitos de amasado si es a mano amasamos bien y dejamos descansar esta masa, pero primero ahí vamos, me llevó como verás, los 300 de agua exacto, ahí vamos amasamos bien y ahí nos volvemos a encontrar le vamos a dar un amasadito sobre la mesa voy a retirar de la masa ahora esta masa es divina tiene un aroma de la grasa de cerdo que está muy buena ahí vamos si quieren también pueden cortar tipo bizcochitos con estos pancitos, tipo redonditos bizcochitos, yo voy a hacer otro estilo pero también, lo estiran y cortan en redonditos y los pinchan y los cocinan ahí vamos una amasadita así para transmitirle un poco más de temperatura y la voy a dejar descansar durante aproximadamente 40 minutos o hasta que duplique su volumen mi cocina ahora está bastante caliente porque está el horno prendido así que va a tardar eso y ahí nos volvemos a encontrar la pongo en el bowl tapadita y cuando duplique nos vamos a poner estos pancitos placa que solo le vamos a poner la harina abajo para que no se peguen vamos a poner la masa vamos a desgasificar un poquito y vamos a hacer bollitos ahí vamos cómo hacemos los bollitos a ver si me enfoca la camarógora que no quiero agarrar la harina para que se pegue acá ahí vamos trabajando a ver si me puedo poner acá de frente así le vamos como una especie de presión se le hace ahí estamos después podemos hacer un cámara lenta y lo vamos poniendo yo le voy a dar una formita media apretando así ahí estamos y así vamos a hacer los pancitos vamos con otro porque después le voy a hacer unos cortecitos vamos con otro otra vez ¿se ve bien camarógrafa? ahí va ahí va estamos en una posición complicada y ahí le voy a hacer una presión acá y los voy a hacer como alargaditos ahí estamos ahí estamos vamos con otro y ahora esto lo tenemos que dejar levar al doble y cuando estén al doble nos vamos a encontrar es rápido ahora porque el primer levado es más lento el segundo va más rápido nos vamos a encontrar y le vamos a hacer unos cortecitos con tijera o gilet ahí estamos hacemos así presión para hacerlos un poquito alargaditos ahí estamos sigo haciendo esto y nos encontramos en un ratito cuando dupliquen el volumen al gilet le vamos a hacer unos cortecitos así uno dos tres ahí vamos si no es con esto con una tijerita lo pueden cortar y me voy al horno que está 190 grados durante aproximadamente 15-20 minutos cuando empiezan a tomar colorcitos se van a abrir en estas en estas rasgaduras que les estoy haciendo y nos volvemos a encontrar cuando salen del horno con estos pancitos mirá si no son un divinor espectaculares esto es para un sanguichito de ¿qué te puedo decir? ciervo amado con manteca o unos sanguichitos de bondiola va como piña nos vemos mañana con otra super receta en nuestro canal de youtube buenas y santas pasteles ¡Gracias!